La ley y la autoridad. Kopotkin. Capítulo cuarto. Los millones de leyes que existen para reglamentar a la humanidad se dividen, si las analizamos, en tres categorías principales. Protección de la propiedad, protección de la persona y protección del gobierno. Analizando cada una de estas tres categorías, llegamos a la misma conclusión lógica e inevitable. El carácter inútil y nocivo de la ley. Los socialistas saben lo que significa la protección de la propiedad. Las leyes sobre la propiedad no están destinadas a garantizar ni al individuo ni a la sociedad el disfrute del producto de su propio trabajo. Están hechas, por el contrario, para robar al productor una parte de lo que ha creado, y para asegurar a determinados individuos distintos esa porción del producto que han robado al productor, o a la sociedad en su conjunto. Cuando, por ejemplo, establece la ley el derecho del señor fulano a una casa, no establece su derecho a una casa que ha construido por sí mismo, o a una casa que ha construido con la ayuda de amigos. En ese caso nadie pondría en duda su derecho. Por el contrario, la ley establece su derecho a una casa que no es producto de su trabajo. En primer lugar, porque han tenido que construírsela otros a los que no ha pagado todo el valor de su trabajo, y además porque la casa representa un valor social que él no podría haber producido por sí solo. La ley establece su derecho a lo que pertenece a todos en general, y a nadie en concreto. La misma casa construida en mitad de Siberia no tendría el valor que posee en una gran ciudad, y, como sabemos, ese valor es trabajo de unas cincuenta generaciones de hombres que construyeron la ciudad, la embellecieron. Le proporcionaron agua y gas, hermosos paseos, colegios, teatros, tiendas, tranvías y calles que la recorren en todas direcciones. Así, reconociendo el derecho del señor fulano a una casa particular en París, Londres o Rowen, la ley está concediéndole injustamente determinada porción del producto del trabajo de la especie humana en general, y precisamente porque esta apropiación, y todas las demás formas de propiedad que poseen el mismo carácter son una injusticia escandalosa. Se precisa todo un arsenal de leyes, y todo un ejército de soldados, policías y jueces para mantenerla firme a toda costa en contra del sentido común, y en contra del sentimiento de justicia inactos en el hombre. La mitad de nuestras leyes, el Código Civil de todos los países, no sirve más objetivo que el de mantener esta expropiación, este monopolio en favor de determinados individuos contra la generalidad de los hombres. Tres cuartas partes de las causas que juzgan los tribunales son sólo disputas entre monopolistas. Dos ladrones que se disputan el botín, y gran cantidad de nuestras leyes penales, persiguen el mismo objeto, su fin es mantener al trabajador subordinado a su patrono, proporcionando así seguridad de la explotación. No hay, sin embargo, ley alguna que pretenda siquiera garantizar al productor los frutos de su esfuerzo. Es algo tan simple y natural, forma hasta tal punto parte del uso y la costumbre de la especie, que la ley no le ha dedicado siquiera un pensamiento. El bandolerismo directo, espada en mano, no es característica de los tiempos modernos. Ni un trabajador, se pone a disputar nunca el producto de su trabajo con otro. Si tienen una diferencia, la resuelven acudiendo a un tercero, jamás a la ley. La única persona que arrebata a otro lo que este otro ha producido es el propietario, que interviene y deduce la parte del león. En cuanto a la humanidad en general, respeta en todas partes el derecho de cada cual a lo que ha creado, sin la intervención de leyes especiales. Como todas las leyes sobre la propiedad, que ocupan gruesos volúmenes de códigos, y son la delicia de nuestros abogados, no tienen más objeto que proteger la apropiación injusta del trabajo humano por ciertos monopolistas. No hay razón alguna para que existan, y, el día de la revolución, los revolucionarios sociales están absolutamente decididos a abolirlas. Realmente, podría hacerse con toda justicia una hoguera con todas las leyes que tratan de los llamados derechos de propiedad, todas las escrituras de propiedad, todos los registros. En una palabra, todo lo que se relaciona con una institución que pronto, se considerara un baldón en la historia del género humano, tan humillante como la esclavitud y la servidumbre de los tiempos antiguos. Los comentarios que acabamos de hacer sobre las leyes relativas a la propiedad son aplicables igualmente a la segunda categoría de leyes. Las destinadas a mantener el gobierno, es decir, el llamado derecho constitucional. También este es un arsenal completo de leyes, decretos, ordenanzas, órdenes del consejo, todo el destinado a proteger las diversas formas de gobierno representativo, delegado usurpado, bajo las cuales, se marchita la especie. Sabemos muy bien los anarquistas, lo han indicado con bastante frecuencia en su perpetua crítica de las diversas formas de gobierno que la misión de todo gobierno monárquico, constitucional o republicano, es proteger y mantener por la fuerza los privilegios de las clases poseedoras. La aristocracia. El clero y los negociantes. Por lo menos un tercio de nuestras leyes, y todo país, posee varias decenas de miles. Las leyes fundamentales sobre impuestos, tasas de consumo, organización de los departamentos ministeriales, y sus oficinas. Del ejército. La policía. La iglesia. La maquinaria. Etc. No tienen más fin que el de mantener, integrar y desarrollar la maquinaria administrativa. Y esta maquinaria, sirve a su vez, casi exclusivamente, para proteger los privilegios de las clases poseedoras. Si analizas todas esas leyes, si las observas en acción día a día, descubrirás que ni una sola de ellas merece preservarse. Sobre tales leyes no puede haber más que una opinión. No sólo los anarquistas. Sino también los de ideas avanzadas más o menos revolucionarios. Aceptan que el único uso que puede darse a las leyes relacionadas con la organización del gobierno, es hacer una hoguera con ellas. Aún nos queda por considerar la tercera categoría. Las leyes relacionadas con la protección de la persona y el descubrimiento y la prevención del delito. Esta categoría es la más importante, porque es a la que van ligados más prejuicios. ¿Por qué, si la ley, goza de una cierta consideración, es consecuencia de que este tipo de leyes, se considera absolutamente indispensable, para el mantenimiento de la seguridad en nuestras sociedades? Estas leyes nacieron del núcleo de costumbres útiles a las comunidades humanas. Aprovechadas por los dominadores para santificar su propio dominio. La autoridad de los jefes de tribu, de las familias, ricas de las ciudades y del rey, se basaba en sus funciones judiciales, y, hasta hoy, siempre que se habla de la necesidad del gobierno, se alega su función de juez supremo. Sin gobierno, los hombres se destrozarían entre sí, argumenta el orador del pueblo. El fin último de todo gobierno es asegurar doce jurados honestos a toda persona acusada, dijo Burke. Bien, pese a todos los prejuicios que rodean la cuestión, es hora ya de que los anarquistas declaren, sin ambajes, esta categoría de ley es tan inútil y nociva como las precedentes. Primero, en cuanto a los llamados delitos asaltos contra las personas, es bien sabido que dos terceras partes, y a menudo hasta tres cuartas, de tales delitos, están instigados por el deseo de tomar posesión de la riqueza ajena. Esta inmensa categoría de los llamados delitos, y faltas desaparecerá el día en que deje de existir la propiedad privada. Pero, se dirá, habrá siempre salvajes que atentarán contra las vidas de sus conciudadanos, que alcanzarán al cuchillo a la menor, disputa y vengarán la más leve ofensa con el asesinato, sin leyes que lo impidan, y ni castigos que los contengan. Esto se repite siempre que se discute el derecho de la sociedad a castigar. Hay sin embargo, un hecho, en relación con esto, que ha quedado bien demostrado en la época actual. La severidad del castigo, no disminuye el número de delitos. Ahorcad, si queréis, a una cuarta parte de los asesinos, y el número de asesinatos no disminuirá. Por otra parte, abolid la pena de muerte, y no aumentará el número de asesinatos. Disminuirá. Las estadísticas lo demuestran. Pero si la cosecha es buena, y el pan barato, y el tiempo apacible, decrecerá enseguida el número de asesinatos. Lo demuestran también las estadísticas. El número de delitos aumenta siempre, y disminuye en proporción al precio de las provisiones, y a las condiciones meteorológicas. No es que todos los asesinos actúen por hambre. No es ese el caso. Pero cuando la cosecha es buena, y las provisiones tienen precio asequible, y cuando luce el sol, los hombres, animados, y menos miseros de lo habitual, no ceden a lúgubres pasiones. No hunden el cuchillo en el pecho de un semejante por razones triviales. Además, es bien conocido el hecho de que el miedo al castigo no ha contenido a un solo asesino. El que mata al vecino por venganza o miseria, no razona mucho las consecuencias. Y ha habido pocos asesinos que no estuviesen firmemente convencidos de que lograrían eludir a la justicia. Sin hablar ya de lo que sería una sociedad en que un hombre recibiese mejor educación, en que el desarrollo de todas sus facultades, y la posibilidad de ejercitarlas, le procuraría tantos goces que no pretendería envenenarlos, con el remordimiento incluso en nuestra sociedad. Incluso entre esos tristes productos de la miseria que, hoy vemos en las tabernas de las grandes ciudades. El día en que no se aplique castigo alguno a los asesinos, no aumentará su número ni en un solo caso. Y es sumamente probable, que por el contrario, disminuya en todos aquellos delitos cometidos hoy por delincuentes habituales embrutecidos en las cárceles. Constantemente se nos habla de los beneficios que proporcionan las leyes, y del efecto benéfico de las penas. Pero, han intentado alguna vez los que esto dicen colocar en un platillo de la balanza los beneficios atribuidos a leyes y penas, y en el otro el efecto degradante de tales penas sobre la especie humana. Basta que calculemos todas las malas pasiones despertadas en el género humano por los atroces castigos que antes se aplicaban en nuestras calles. El hombre es el animal más cruel que hay sobre la tierra. Y quien ha saciado y desarrollado los cruels instintos desconocidos incluso entre los monos, sino el rey, el juez y los sacerdotes, armados con la ley, por la que se arrancaba la piel a tiras, se echaba agua hirviendo en las heridas, se descoyuntaban los miembros, se aplastaban los huesos, y se cerraba a los hombres por medio para mantener su autoridad. Calculad el torrente de depravación desatado en la sociedad humana por la delación, apoyada por los jueces, y pagada en metálico por los gobiernos, con el pretexto de ayudar al descubrimiento del delito. Entrad en las cárceles y estudiad en qué, se convierte un hombre cuando le privan de la libertad, y le encierran con otros seres depravados, hundidos en el vicio y la corrupción que chorrea de los mundos mismos de nuestras prisiones actuales. Recordad que cuanto más se reforman estas prisiones, más detestables se hacen. Nuestras modernas cárceles modelos son cien veces más abominables que las mazmorras medievales. Considerad, por último, cuánta corrupción, cuánta depravación mental impone a los hombres la idea de obediencia, esencia misma de la ley. La idea del castigo. De que la autoridad tenga derecho a castigar, a juzgar, sin tener en cuenta nuestra conciencia ni la consideración de nuestros amigos. De la necesidad de verdugos, carceleros e informadores. En una palabra, de todos los atributos de la ley y la autoridad. Si consideráis todo esto, coincidiréis sin duda con nosotros, en que una ley que aplica apenas es una abominación que ha de dejar de existir. Los pueblos, sin organización política, y en consecuencia menos depravados, que nosotros, han entendido muy bien que el hombre al que se llama delincuente es sólo un desdichado. Que remedio no es azotarle, encadenarle o matarle en el patíbulo o la sea con acento RC1, sino ayudarle con el más fraternal cuidado, con un tratamiento basado en la igualdad, según las costumbres normales entre hombres honrados. Esperamos que en la próxima revolución, se proclame este lema. Quemad las guillotinas. Demoled las cárceles. Prescindid de jueces, policías, delatores, la raza más impura que hay sobre la tierra. Tratar como hermano a quien la pasión, empujó a hacer mal a su prójimo. Arrebatad, sobre todo, a los innobles productos de la ociosidad de la clase, media la posibilidad de desplegar sus vicios con atractivos colores. Y estad seguros de que así muy pocos delitos dañarán nuestra sociedad. Los máximos apoyos del delito son la ociosidad, la ley y la autoridad. Leyes sobre la propiedad. Leyes sobre el gobierno. Leyes sobre penas y delitos. Y autoridad que se encarga de fabricar tales leyes, y aplicarlas. Abajo las leyes. Abajo los jueces. La libertad, la igualdad y la comprensión humana práctica son las únicas barreras efectivas que pueden oponerse a los instintos antisociales de algunos de nosotros. Fin del capítulo cuarto. Fin de la ley y la autoridad de Kopotkin. ¡Gracias!